El secreto de los que nos mantenemos definidos es saber acerca del balance La información de contar macros y calorías es muy útil en estos casos Es decir, hoy al almuerzo me hice una hamburguesa con papas fritas Eso ocupó un montón de mis calorías diarias, en estos momentos estoy en mantenimiento Si yo siguiera comiendo normal, es decir, el postre que me hago todos los días Que me estoy haciendo como unos pancakes con cereal Y en la noche me vuelvo y me hago mi pasta con pollo vegetales Esto me pasaría las calorías Pero como yo se acerca del balance y ya contaba macros y calorías Entonces sacrifico mi postre El día de hoy me toca un batido de proteína para así guardar las calorías Estar en mantenimiento y no sobrepasarme y seguir estando definido Es simple, por eso es que aprender a contar macros y calorías Les va a ser muy útil en su camino fitness